Revisorio A. G. Revisorio Revisorio Puede ser posible que yo en este consultorio, encima de limpiar, ordenar, dar turnos, tengo que matar larillas. ¿Matar larillas? Sí, no, no. Es increíble. Yo le voy a renunciar a él. Qué capaz de hacer esto, ¿qué se puede hacer? Este grabador se modernizó mismo, Chet. A ver... Ah... Ah... ¡Ya escuché! Buenas noches. ¿Y quién tenía que estar? El estéril. Sí, sí, fue el teléfono. ¡Ay, por favor! ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser, no? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, todo bien. Pase todo, ¿eh? Sí, ya veo que trato todo. Pase nomás. Pase nomás. Bueno, gracias. Muchas tardes, todos los que atendemos. Gracias. Vamos a empezar a laburar, nomás. ¡Doctor Pipo! ¡Doctor Pipo, venga, que tiene que atender! ¡Doctor Pipo, dónde se metió! Estoy aquí con Cheta, en el laboratorio de sexo-piscología. ¿Y qué está haciendo? Me están dos pene de burro africano. Con pechito de luce neganeses. ¿Y qué le salió? Un bucapolo pijero pa' que hame graciolente. Un bucapolo pijero. Un bucapolo pijero. Un bucapolo pijero. Un bucapolo pijero. Se apaga la luz. No la apaga. Esto era, se apaga la luz y se cierra la quimomberga. Pero vamos a hacer a la vez. La quimomberga se apaga con el sexo de la luz. Total, que sabe todo para acá, no importa. está todo bien este es el premio que me dieron en Estocolmo por nuestras plantas pequeñas vamos a colgar acá pan con pan comida de sonso que quito a ellos, eh, no vas a andar dando con chicas, ¿cómo vamos con el consultorio? todo bien, pero ¿y usted qué hace con estas ridículas? ridículas no, son sponsors mira, fijate que este maravosa leo fenómeno, leelo poxiconch virgibilidad eterna para vos, Andería, vuelvo a mí ahora yo digo, que es ridícula ¿cómo va a venir con sponsors? decime una cosa, ¿cuántas veces te dicen que estos pagan? ¿o querés que viva con los buenos de ellos, macho? nada más a ver, a ver, a ver, a ver si me espera un minutito que desde acá arriba le hago ¿qué vas a ver algo? si vamos a empezar así ¿quién es el dueño del consultorio? ¿por qué? pero si usted me va a empezar a maltratar yo mejor me retiro al tocador al tocador de rama soy yo venís cantando a estos carones ¡cuánto me mamó! ¡cuánto me mamó! ¡cuánto me amó! 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 Es una estribo, es una estribo, es una faja Alguien anda en el pajo anal ¿Cómo me encuentras, doctor? ¿Cómo lo encuentro? Acabado ¡Ah, mi hora es la caballería! ¡Ah! Estoy odiado Ahora sí que va a bajar el precio de la leche Porque se inundó el mercado Mirá qué pedazo ¿Qué ha hecho? Yo a vos te conozco Yo a vos te hice un trasplante de pene Veo que me recuerda, doctor ¿Pero cómo no me voy a acordar? Si fuiste el único paciente que la verga la rechazaba en la mano ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste esto? ¿Es tuyo? ¿Cómo hiciste esto? Le ultraicé con esto, doctor ¡Ah, tonto el pasero! Mirá vos Así que con esto le ultraizaste No era la puta madre que dice Yo soy ingenioso, yo soy ingenioso Te sé una cosa ¿Tenés algo más que preguntarle? Sí, sí, sí Yo no Yo le quiero preguntar algo Después del trasplante Sí, 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 sí Que todas las mujeres me perseguían Tengo mucho miedo al contagio, doctor ¿Contagio de qué? Del SIDA, doctor Dígame una cosa, doctor ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de SIDA, lo primero es sentir un calorcito acá atrás de la nuca Y después agacharse y ver cuatro huevos en lugar de dos No sé si te quedo claro Yo digo una cosa, doctor ¿Hay alguna vacuna? Pero... ¿Pero cómo le... ¿Cómo le dijiste? ¿Si hay alguna vacuna, doctor? Pero bueno, en los diarios No te informas de nada No me asuntino 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 Existe una vacuna y la inventé Yo aquí otro ingenio Y me asuntino Pero... ¿Y cómo se llama, doctor? No vetir polonina O si vetir, vetir concomina Nombre genérico porque se usa genérico Dígame una cosa ¿Está claro, no? Sí, doctor Y dígame una cosa, doctor ¿Tendría que hacerme alguna otra cosa? ¿A vos? Sí Y podríamos hacer una plaquita ¿Ventoras, doctor? No, de mármol Mejor andar todo más que yo me enterro de todo Voy al cementerio Llevo la pasada esa Hacemos la vaciada Tómatela, loto Viene cada demente hasta casa Mirá con qué se neutralizó Qué pedazo de hijo de... Doctor, esto es una tragedia Mire esto Le damos toco Mire ¿Verdá que saco la leche de este? ¿Qué es esa leche asquerosa, papá? Es la leche del cigótico de mi auto a este No, 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 no ¿Qué querés ahora vos? ¿Qué querés? 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 ¿Qué querés qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés para lo que...? Claro, ¿qué es esto? Mugre en el archivo, ¿es cierto? ¿Eh? Mugre en el archivo Mugre en el... Historias cínicas, fiestas, reviejas, más de quins años tienes Total sin ordena, concheta, ¿no cierto? ¿Y qué? ¿Qué? 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 ¿La quieres tirar? Sí, obviamente, las voy a tirar. Pero se puede... No puedes tirar cualquier cosa, Concheta. Si llega a ver algo, te va... Déjame mirar alguna... ¡Ay! ¡Mirá la que haga de Concheta! ¡El arroz! La que en la historia clínica era el gordo ramero. ¿De quién? El gordo ramero. ¿Quién es el gordo ramero? Y como su nombre indica, era un gordo ramero. Era un gordo ramero. ¡Cuarenta años tiene esta historia clínica y voy a tener que tirar! ¡El gordo ramero! ¿Cuánto? ¿Quién era el gordo ramero? El gordo ramero era un puto de la recontra san puta que era más puto que los reyes de los putos. Para que tengas una idea sutilmente. Además, tenemos lo siguiente. El gordo ramero no usaba bidet. Lo usaba directamente una... ¿Cómo se llama? La manguera de bomberos. Sí. Y se quedaba tres horas metiéndose la manguera de bomberos en el horto y hizo un síndrome de puto hidráulico. ¿Cómo se hizo? Así. ¡El gordo ramero! ¡Ebas a tirar al gordo ramero! ¿Cómo conoció al gordo ramero usted? Y el gordo ramero lo te explico. Le tuve que coser el horto ese día acá. Te voy a explicar por qué tuve que coser el horto. Resulta ser que el gordo ramero tocaba en una orquesta de cámara, para que vos me entiendas. Sí, sí, pero tocaba el bajo. Tocaba el bajo. Sí. Y tocaba el bajo en una orquesta de cámara y un día tocaron caballería rusticana. Y se le metieron dos caballos con jinete y todo adentro y uno se desnuzgó contra una morrón de trombosada. ¡Ay, Dios! ¿Cómo le quedó eso? Y le quedó el horto que, mirá, para medirse no era con Teodorito, primero. Y después, para mirar a lento, o mirabas así o usabas un GPS para ver el ángulo esplénico y hepático. Si no, no veía nada. Pero yo lo voy a tratar muy bien, ¿no? ¿Cómo empezó la patología de este hombre? La patología del bajo ramero empezó por tomar mate, Concheta. ¡Ay, doctor! Estamos hablando en serio. ¿Cómo va a empezar por tomar mate? Pero éste tomaba mate de leche en bombilla de fuego. ¿Y éste hizo algo para cuidar a este hombre? Mira, estaba tan destrozado ese horto, tan destrozado ese horto, que le tuvo que hacer un trasplante de culo. ¿La hija culó? No. No porque el gordo ramero no siguió mis indicaciones. ¿Y qué pacto? Y murió Troncheta, murió el gordo ramero, se murió. ¿El gordo ramero está parto? Se murió, sí. Fuimos al cementerio todos porque... Imagínate un paciente como éste. ¿Un paciente? Sí, y aún recuerdo lo que decía la lápida. Aquí ya es el gordo ramero, que si no cuidó su culo propio menos iba a cuidar su culo ajeno. ¿Cómo? No, no. Buenas tardes. Doctorios Organón Mitripazo. ¿Cómo le va? Perdón, perdón. Sí, permiso, permiso. Perdón, perdón. Que se vaya, ¿sí? Tenemos mal día hoy parece. Digo una cosa. Sí. ¿Qué laboralto te dijo que... Organón Mitripazo. Usted ya lo conoce. Gente joven, ¿eh? Para contrarrestar. Gente joven. Pagan menos, claro. Bueno, recién empiezo. Organón Mitripazo. Organón Mitripazo, doctor. Ya se abotoraron. Doctor. Ustedes saben muy bien que esto es una fusión internacional. Fusión internacional. Es un abotonamiento psicodisléptico y prostituto. ¿Qué mierda va a ser una fusión internacional? Métanle un compuesto, doctor, para pacientes con difusión eléctil. ¡Pagan un poquito! Acá no se usan más los nombres fantasías. Se usan los nombres genéricos. Pero yo les tengo que hablar de marca y esta es el Banco Atria. ¿Sabe cómo se dice esto, genérico? Alburin metilamina y, si son adolescentes, alburin metilamineca. Muy bien, doctor. Veo que ha estudiado. ¿Y sabe qué? Este producto viene en tres presentaciones. Jarabe, píldoras y tabletas. ¿Me trajiste algo para la cajeta? Tengo óvulos, como siempre. Óvulos efervescentes. ¿Qué? Óvulos efervescentes. ¿Para qué quiere óvulos efervescentes? Porque, aparte de curarse del flujo, se cagan de risa con las cosquillas que le hacen las burbujas. ¿Qué? Es que, si no, no es malísimo estas cosas. Y otra cosa, óvulos saborizados. Óvulos saborizados. Qué interesante. Saborizados, sí. A ver, por ejemplo, ¿qué sabor? Chocolate, pollo, champiñón, zapallo con mayonesa. Óvulos saborizados, querido. No, no, no. La verdad que no. Pero bueno, se los podemos mandar a preparar. ¿Para qué los quiere? No, no, no. ¿Para qué los quiere saborizados? Primero, empezamos por ahí. Pero si los quiero saborizados son cosas mías. Pero te voy a explicar, porque esto es sucediendo que la gente no tiene que enterarse. ¿Sabes para lo que los quiero saborizados? Sí, me interesa muchísimo. Para las sesiones de la lingüita salamina en tu ajá, la gente. Te quedo claro. Chumbo. Voy a hablar con los muchachos laboratorios para que se lo manden. No me lo manes muy adentro que si me incurquiste a las hemorrobios. Ya te dije, para un poco. Bueno, doctor, lo que sí le traje son los preservativos vaginales que me encargó. ¿Cuánto le dejo este mes? Preservativos. ¿Qué hiciste? Preservativos vaginales. ¿Están menos sordos? ¿Qué pasa? ¿Preservativos vaginales? Preservativos vaginales. Esa máquina de mierda que trajiste vos. ¿Cómo máquina de mierda? Es un éxito comercial. Un dispenser de preservativos vaginales. Estamos dos en el mundo. Escuchame lo que te voy a decir. Los últimos que trajiste vinieron recontrafallados. No puede ser, doctor. ¿Usted me está cargando? No, no. Usted sabe muy bien que Organon, mi pepazo, tiene un estrictísimo control de calidad. Preguntar a los que se pedían. ¿Qué pasó? Que vinieron pichados y el cardumen lechero pasaba como un carador viejo. No puede ser, doctor. El cardumen lechero puede ser. ¿Sabés lo que me costó eso a mí para que no me hagan juicios de mala praxis? ¿Qué le costó? Porque los cuervos de este guía te hacen juicios de mala praxis. Tuve que poner en esa máquina que solamente tengo yo y no sé qué más, un cartel grande así, al lado del que dice inserte aquí el mono, ponga el dinero, retire el forro este de mierda que trajiste. Bueno, ¿sabés qué? Tuve que poner un cartel grandote que decía. ¿Qué cartel? Para la devolución de su dinero inserta el bebé en esta ranura. Bueno, mire, la verdad me deja helado, helado. Esa cosa que le quiero preguntar. ¿Tengo ahí en el auto cuatro cajas así? Sí. A ver qué. Porque yo pedí varias cosas. A ver qué tenés en el auto. Esa etiqueta reza. Sí. Clítoris de acrílico extra large. ¿Se puede saber? No me están dando cabezones. Extra large exclusivo doctor Pipo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero. Primero. El laboratorio me van a echar en cualquier momento. ¿Tienen problemas con la producción doctor? ¿Por qué los pidió tan grandes? Porque cuanto más grande es la cabeza, más rápido hace el roce coitero y se echan una mayor por barrera. ¿Está claro? Hay que inventar, pibes. Si no inventás, morís acá. ¿Alguna otra cosa más doctor que quiera inventar para solicitar? No, quisiera saber qué mierda más tenés allí, así te las tomás de una vez. ¡Ah! ¡Claro! Lo de costumbre. Piscostero de mierda. ¿Qué son estos? Folletos. No vayan a traer cositas. Información científica. Información científica. Folletos de mierda. Para... Vamos analizando tranquilos porque... Bueno, por favor. Tenemos todos... Me ponés nervioso vos y yo me pongo loco. Parapitón compuesto similviagra. Sí, señor. Parapitón compuesto similviagra. ¡Ah! ¡Ah! Inclusivo de genérico. Por supuesto. Bergagonato de pijarón de liberación prolongada. ¿No? Zafano, mariclo. Che, parece bueno esto, eh. ¿Me tenés ahí una bolsa? Tengo, tengo. Después de un par. No me da... Testiculón compuesto para impotencias. Para impotencias. Ese es un viejo que va a ser de batalla en el laboratorio. Fijate mis trasplantes, el premium que me dieron. Lindo, eh. Si la impotencia falla, llega el pijómetro. Fijate la impotencia ahí. Es crotolicil. Paragona de las callosas. Estas son las bolas por el suelo. Exactamente. Y de acuerdo al grosor de la piel y del callo, tenemos pomado crema. Eso te iba a preguntar. Tomado crema para el grosor de las bonas de las callosas que va caminando y arrastra por el pecho. Tira goma de látex para el control de la... Exactamente. Ese es el producto que venía presentarles, una nueva línea que estamos sacando para el control de la natalidad. Sí, señor. ¿Verdad que me tengo que correr el micrófono? Que es muy lindo. ¿Se escucha muy fuerte, carajo? Sí, sí, sí. Para controlar la natalidad y la goma de látex. Sí, señor. Te dije una, mil, un millón de veces que no necesito nada de esto porque tengo mi propio método. ¿Su propio método? Sí. Traigo del África septeptrional. Por si no... Eso no fue del sur, así no me escupía. No, pero ese septeptrional es septeptrional. ¿Así? ¿En qué consiste ese método? Es muy fácil. Vamos a ponerse el paciente en pelotas, totalmente en bolas en la camilla. Ajá. Una vez que están bolas en la camilla, lo sentás bien ahí delante. Mira, me ves como... me pondría si fuese el paciente así. Así. Las gónadas colgando, el pobre negro sentado ahí. Sí. Dos ladrillos. ¿Dos ladrillos? Sí. Mira bien la zona erógena. Y... Y... ¡CHÉCASE! Hay que... Hay que... Hay que... Perdóname, doctor. Eso debe de doler una barbaridad. Pobre, pobre paciente. Escúchame. Si no te agarrás los dedos, no duele nada. Pero tú... Bueno, doctor. Hasta acá llegamos con todas estas cosas que me encargó. Sí. Me voy a tener que comunicar directamente con la central del laboratorio. Hoy regaló mi tripazo. Sí. En Italia. Sí. Para que mande todo lo que pidió. ¿Vas a Italia? A Italia. Italia. Dijo Italia. Pensad que yo estaba en Bérgamo. La Universidad de Bérgamo. Cómo me acuerdo de sus murales. Cómo me acuerdo de sus columnas otomanas. Sus murales decían, por ejemplo, el agua fresca, el vino puro. La filia estrecha, el cacho duro. Me llamaba. ¿Verdad que falta otro, Concheta? El amor es un licor que va de la testa al cuore. El opo por vía directa del cuore a la bragueta. ¡Ah! Qué cosa linda la Universidad de Bérgamo. Hermosa. Hablando de hermosura, este... Concheta, hay labio. Hay labios que parecen culos. ¿Sabías? Hablando de culo me voy a cagar, que me estoy cagando. ¡Cago y vengo! Sonaba el teléfono acá, pero bueno. Consultorio del Doctor Pico, buenas tardes. Señora de Vergaso. Tanto tiempo. Un turno para mañana. Me va a matar el doctor, tiene todo lleno. Bueno, menos cuatro y media. Sí, le hacemos un huequito. Adiós, adiós. Deja de mierda, hace dos años que no viene, habrá que un turno urgente. A ver… ¡No! ¡Madrid! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! Pero yo no tengo la culpa, ¿quién quiere que hagas, amor de quién? No, ¿qué cagada me mandé? Yo me iba levantando con la mierda hasta arriba y me levanté las cabezas contra el techo. Mirá lo que pasó, mirá, concheta. ¡Qué culpa, entiéndese! ¡Qué manera de cagar, fíjate vos! ¡Qué culpa, entiéndese! ¡No, sáquenete sangre! ¿Qué haces? ¡Ay, sangre, fíjate sin sangre, porque... ¡Me mareo, concheta! Espérame, doctor, basta, por favor, se lo pido por el amor de Dios. ¿Pero qué haces si me matas a alguien que me pegó el techo de tantos cagantes, culpas tengo yo? Por favor, te la con esas ordinarieces, por favor, nos ponemos a trabajar. ¿Y no estamos trabajando? No, pero ahora vamos a trabajar, porque ¿sabes lo que haces? ¿Qué me prometió que usted me hacía hoy? Ah, ya sé, Papa Nicolau. Sí, mi Papa Nicolau no hace, no me lo puede hacer ahora. A vos te lo hago ahora, mañana y siempre. Claro, pasó por atrás del hombre. Guarda con el enalo que se va a perder ahí adentro, tenés cuidado, ¿eh? A ver... Me voy a admitiendo, ¿eh? Tenemos colposcopio, qué lindo, muchachos de abasto. A ver, déjame ver todo. A ver, cocheta. Ya estoy lista. A ver, un segundito. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? 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 A ver, agárrenlo ustedes. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Son narizas, hija de puta. Mira, ¿qué le das de comer a las narizas? ¿Qué le das de comer? ¿Polvo y leche? No leche polvo. Polvo y leche. Mirá las narizas. ¡Ay! ¡Está vivo! ¿Qué te quiere atacar, hija de puta? Quédate acá. Mira, masticá los leñanos. Doctor, ¿puedes volver, por favor? ¿A dónde fue? Me fui a tratar de tirar a la lisa público. ¿Qué crees que haga? Sí, ya en tu cofre volví ahí. Pero déjalo, ¿qué va a ser? Se va el polvocopio, eh. Se va, se va. Se va la mamá. Nos vamos a... ¡Tenemos todos los pochetas! A ver. Pará, pará. Pará. ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿Qué va a hacer? ¡La va a tocar el suporte! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para Dios, carajo! ¡En el amor de Dios! ¡Concheta! ¡No les de más de comer a las ladillas! ¡No puede ser que tenga semejante de ladillas! ¡Bueno, basta! ¡Puedes empezar de una vez que estoy incómoda, caso! ¡Estás incómoda vos! ¡Sabes cómo soy yo! ¡Para vos cuatro colposcopios! ¡A la vista están! ¡Porque uno solo! ¡No creo que... ¡A ver! ¡Déjame que me alcance! ¡Déjame que me alcance! ¡Concheta! ¡Cerrá la boca, por favor! ¿Por qué? ¡Porque entra luz, querida! ¡Es la frístula, seguro! ¡Ay, no! ¡Ay, concheta! ¡Lo que va a ser de esto que es difícil! ¡Para que te ponga los co... ¡Ay, qué laburo difícil es este! ¡¿Por qué va a ser difícil?! ¡Qué peludas que sos, concheta! ¡Ay, bueno, che! ¡Qué! ¡Cómo es bueno, che! ¡Profesor! ¡Qué distinto! ¡Ay, bueno, profesor! ¡Bueno, profesor! ¡Continúen! ¡Continúenos! Primero, ¿cómo querés que haga? A ver... ¡Hacemos una cosa! ¡Echete una miradita, así me oriento, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué ordinaría! ¡Si no, no llego! ¡No llego! ¡Bueno, continú! Decime una cosa, concheta, ahora con lo que estoy mirando... ¿Tu novio es Cacho Tropodroso? ¡Sí, lo conoces! Pero, ¿cómo no lo voy a conocer si ese tiene prepucio, pucio y pospucio? Y encima, además de... 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 de todo eso que tiene... en vez de... de frenillo, tiene Ivax. Te lo girabas, ¿no? Y encima, además, este guacho, hijo de puta, se hace unas tatuajes barretas en la poronga, encima. ¡Ay, lo sé cómo sabe! Porque se destinen todas y esta me parece una caverna con pintura rupestre. Mirá lo que es esa caverna, mirá. Este, este te lo dejé del último lado, del último año. Sí, del último año. Bueno, procede con la colposcopía, por favor. Colposcopía. Bueno. Decime una cosa, concheta, espera, espera, espera... No te saques los espéculos, se te caen solos. No se te... Ajustando espéculos, camina uno, ajustando espéculos. ¡Ay, no lo vas a mover, eh! Dejame ver, la verdad. Decime una cosa, concheta. ¿Vos siempre trabajás en la playa nulita? Sí, doctor. ¿Pero qué tiene que ver ahora que trabajo en la playa nulita? Todos en pelotas, ahí. ¿Y vos? Sí, doctor, en la playa nulita. ¿Y vos en pelotas también? Sí. Bueno, escuchame, concheta, no te pongas más las propinas en la argolla, porque tenés tacuada la cara de San Martín en el fondo de la cajeta. ¡Ay, doctor! ¡Qué un genio las cosas que descubre! Genio, no solamente sé eso, sino que sé que tu novio es luterano. Perdón, ¿por qué lo dices? Porque va del útero al ano. ¿Y cuándo te llevo vueltas? Porque tenés todo el frontón abollado. ¿El frontón? El frontón entre el que va del ano a la vagina. ¿Y por qué es eso? Porque es donde rebotan las pelotas, concheta. ¡Ay, doctor, doctor! ¿Está terminó? Todo tengo que explicar. Será posible. Estás trabajando conmigo. ¿Está terminó? Sacate los espéculos. Sacate los espéculos. Sacate, sacate, sacate. Sacate todo. Ahora vamos a sacar el coposcopio. Tira, tira. Está salido. Todo eso, mi tío. Bueno. Concheta, pero escucha a ver, ¿qué hora tenés? A ver. Me voy vistiendo. Si, me dististe tranquila. Ocho menos diez. ¿Qué hora dijiste, Concheta? Ocho menos diez, doctor Dito. Concheta, rajemo. ¿Qué? ¿Rajemo? Concheta. Rajemo, Concheta. ¿A todo lo que va a rajar? Estamos trabajando acá. No, 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 no. Yo me confundí. Hoy sintió un loco psiquiátrico. Un psiquiátrico. El loco de las tres orejas. ¿Quién? Ese le rompe el culo a todos los que tienen tres orejas. Le rompe el culo. Rajemo que nos va a romper el culo a todos. ¿Dónde va? Rajen ustedes también porque nos va a romper el culo. ¡No, no, no! Les va a romper el culo a ustedes también. ¡No, no, no! Les va a romper el culo a ustedes también. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos por el culo a todos! ¡Sí! 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 Usted tiene dos orejas. ¡Sí! ¡Yo tengo dos orejas! ¡Sí! ¡Ellos tienen dos orejas! ¡Hay dos problemas, doctor! ¡Han tenido un problema! Pero este es loco en serio. Primero te rompe el culo y después te cuenta de la señora.